...años de feliz existencia por la lucha de una educación pública en la República Dominicana. Ustedes pueden ver a gente de Rota 2 aquí, los nunca vistos, grabando incluso. Eso ni siquiera en la época de Balaguer había ocurrido. Nosotros queremos que el mundo sepa que en la República Dominicana la libertad sindical es por peligro y los medios deben también valorar eso porque también van por nosotros hoy, pero mañana van por otras personas. El ministro ayer tildó las manifestaciones que tenían un matiz político, producto de que estamos en víspera de unas elecciones. Pero fíjense, amigos y amigas, cuando en julio nos reunimos en varias ocasiones, nosotros insistimos en que este tema salarial se definiera en julio. Y quien puso la fecha para discutir el porciento ahora en abril fue el presidente de la República. Entonces yo me siento engañado por el presidente de la República porque él, como jefe del Estado, sabía en qué íbamos a estar en abril. Y nosotros insistimos y le dijimos, presidente, en abril no, porque eso no puede traer algún tipo de dificultad. Vamos a discutirlo ahora. Y él dijo no, en abril. Y él es el presidente de la República. O sea que no es político. Jamás, jamás. Miren, en la Asociación Dominicana de Profesores, como existe la Iglesia Católica, en la Evangélica, en el Club Naco, en la AMD, en el Colegio de Periodistas, hay de todos los partidos afiliados en su directiva. Esto no es político. Quien ha politizado esto es justamente el ministro de Educación, cuando dice que esto no le va a afectar a la reelección del presidente. Nosotros no estamos diciendo, digamos, este llamamiento político. Estamos diciendo por el cumplimiento integral del acuerdo del 2021 y ratificado en julio del 2021.